Dentro de estas recomendaciones y puntos fuertes del protocolo, pues como no puede ser de otra manera, tiene que estar el primero de todo la higiene de manos. Higiene de manos antes y después de realizar canalización o cualquier manipulación del acceso vascular. Utilizar catéteres con el mínimo número de luces y conexiones necesarias. Desinfectar las válvulas de acceso intravenoso, los puertos de acceso intravenoso sin agujas. Observar y valorar los cambios de los equipos de infusión, hacerlo de forma correcta. Valorar a diario la necesidad de los catéteres en esos pacientes. A diario se valora y se reevalúa la necesidad que tiene un paciente con respecto al catéter que tiene y se retiran aquellos que son innecesarios. Esto es como se suele decir, el que evita el mal evita el peligro. Catéter que no sea necesario se quita y menos riesgo de infección, evidentemente. Por supuesto, algo que ya se venía realizando en la unidad pero que afianzamos aún más, seguimos reforzándolo y aún a día de hoy lo seguimos reforzando cada vez que hacemos tareas de refuerzo, que es la canalización con máximas medidas de barrera, gorro, guantes, bata, mascarilla, además de una preparación de la piel adecuada con cloresidina acuosa al 2%, sin olvidar en esos menores de 28 semanas retirar esta cloresidina, los restos de cloresidina, tras dos minutos con suero fisiológico. Y es que los recién nacidos, y más los recién nacidos prematuros, presentan inmadurez en esta capa protectora, que es la última de la piel, el estrato córneo. Entonces, hemos de retirar los sobrantes de antisépticos para evitar quemaduras químicas, además de la absorción de estos productos tóxicos. Me gustaría enseñaros lo que son el uso de antisépticos en recién nacidos, el por qué se usan unos y otros no se usan, otros están en desuso. El alcohol ya está descrito y evidenciado que no se debe utilizar en menores de dos meses por el alto riesgo de absorción de este producto y producir toxicidad, además de que produce quemaduras químicas. Luego, por otro lado, ya sabéis que la COVID-19 ayudada está en desuso y desaconsejada en recién nacidos por la alteración en la glándula tiroidea. Y la cloresidina ya vemos que tiene muchas ventajas a nivel de su capacidad bactericida, incluso virucida, que puede ser para hacer una correcta desinfección de la piel. Y sí es cierto que, bueno, que en los recién nacidos, como estamos hablando, sobre todo en los prematuros, pues puede provocar una dermatitis de contacto y aumento de la toxicidad, pero retirándola a tiempo en esos menores de 28 semanas, pues quitaríamos ese inconveniente. Además, otra de las piedras angulares del proyecto es el cambio de apósitos cada siete días para evitar la colonización y contaminación por esa vía extraluminal, esa migración de microorganismo a través de la piel y que entran por el punto de inserción. Lo que sí es que debemos ser muy conservadores a la hora de hablar de un cambio de apósito en un recién nacido prematuro de menos de 28 semanas de gestación, los grandes inmaduros, porque en estos casos habrá que individualizar y valorar cómo está el estado de esa piel, porque podemos correr el riesgo de, sí, realizar un cambio de apósito protocolizado cada siete días, pero provocar un marxi, que son esas lesiones de la piel relacionadas con los adhesivos. Y entonces, a fin de cuentas, vamos a generar un efecto menos deseable o peor al hacer una lesión en la piel y dejar una puerta mucho más grande para la entrada de microorganismos. Claro. Y además, no olvidar que muchos de nuestros pacientes son portadores de catéteres umbilicales y estos catéteres, pues, tienen menos posibilidad de presentar un apósito oclusivo y además están en una zona muy cerca del área genital, con lo que tenemos que ser muy exquisitos en su desinfección y aplicar pluricidina, pues, cada ocho horas, tanto en la zona de inserción como en el catéter para desinfectarlo de manera eficaz. Gracias. 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 Gracias.